Los pijaos lograron un punto valioso y ahora van por su paso a la siguiente ronda. Pero el verde de la montaña está dispuesto a demostrar categoría. Faltan 90 minutos y la llave está abierta. Deportes Tolima Atlético Nacional. Cuartos de final Copa Postobón. El miércoles 8 de octubre a las 19.45 horas. Por Winesports.